Me enamoré como un hombre machista Como si fuera poco un hombre goestad Que no puede cambiar por el supuesto amor que no tiene a mí Oh, machista, machista Oh, machista, machista Oh, machista, machista Oh, 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 machista, machista Marcelo, Marcelo, me engañaste Llega yo por creer en ti No me eches la culpa a mí Los hombres siempre van a mentir Me encontré perdida en sus brazos Y ahora que todo cambió me dejo en pedazos Alguien explíqueme que le sucedió Alguien explíqueme, amor Oh, 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 machista, machista Oh, 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 machista, machista Oh, 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 machista, machista Oh, 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 machista, machista Marcelo, Marcelo, me engañaste Llega yo por creer en ti No me eches la culpa a mí Los hombres siempre van a mentir No me eches la culpa a mí No me eches la culpa a mí Su machismo le vale más Ya no me eches la culpa a mí Porque a veces se cree más que un dios Machista, machista No me eches la culpa a mí No me eches la culpa a mí Gracias por ver el video.